Martes 22 de junio del 2021, esto es, Daily Entertainment News. La actriz Meryl Streep cumple 72 años de edad. El actor y músico Chris Christopherson cumple 85 años de edad. La actriz Amy Briniman cumple 57 años de edad. La actriz del entretenimiento para adultos, Gabriela Paltrova, cumple 30 años de edad. El actor Colin Farrell dará vida a Henry Drax en la serie de la BBC de Northwater. El actor James Michael Tyler, quien interpretó a Gunther en la serie Friends, confirmó que padece cáncer. Los actores George Clooney, Kerry Washington y Don Cheadle fundarán una escuela de cine para las comunidades con menos recursos. Yo soy Idin Vicencio. Now, you know it.